Desde temprano colombianos llegaron al Maracaná, incluida la familia del pibe Valderrama, hasta Mitocayo, feliz de poder ver el Colombia en contra de Uruguay en octavos de final. Desde imitadores de Valderrama, hasta la misma belleza colombiana, daban el color a los octavos de final. Algunos que terminaron con sueño después de los penales del Brasil-Chile y no soltaban a su teddy, otros con más energía, como es el caso de estos gringos que no paraban la fiesta. En el sentimiento cafetero, no se extrañaba a Falcao como a Luis Suárez en Uruguay. Llegaba el turno de entonar los himnos, una de las partes del encuentro más emotivas en los dos bandos. Un encuentro con mucho dominio colombiano y esto se vería reflejado en la primera anotación. La esperanza de Colombia, James Rodríguez con un golazo, daba la ventaja a su selección. Hasta Teddy quedaba atónito con el golazo del 10 colombiano. En la segunda parte, Colombia encontraría el 2 por 0, con el doblete de Rodríguez y por ende su clasificación a los cuartos de final de este Mundial. Estamos felices, no podemos estar más contentos. Colombia, Colombia va a la final, Colombia va a jugar contra el Brasil. Tenemos que ganar y vamos para la final. Con mordida o sin mordida, Uruguay está de salida. Vamos, Colombia. ¡Brasil, Colombia! ¡Gran campana! ¡Va a tomar un ferrito para Brasil! ¡Es la primera vez que veo en la historia esto! ¡Y vamos por Brasil! ¡Excelente! ¡Me siento feliz de mi tierra ganando! Los Wiggles y las selfies con los rostros felices de los colombianos clasificados eran el final feliz en el Maracaná. Hoy las selfies se han puesto de moda en el Mundial Brasil 2014. Me despido con la celebración de los colombianos a los cuartos de final de dicho Mundial. Desde Río de Janeiro, en Brasil, desde el Estadio Maracaná, Ernesto Espinosa, Megavisión Deportes. ¡Gracias!